Me dice, mira, me hago el cuarto, me agarras con la mano y la entro bailando sacada, porque ya me dice el alma de un trago y por cual que sea, va lleno, digo en tal lado Mi vieja borracha me dice, porque ella borracha me ha dado en mano Me en la pintura cadera, la poma de patria en tu casa Mi vieja borracha se mueve, ya no me importa ver el asiento tanto Me gusta mirar la borracha, porque me abenegando de la mano Mi vieja borracha me dice, mira, me hago el cuarto, me agarras con la mano y la entro bailando sacada, porque ya me dice el alma de un trago y por cual que sea, va lleno, digo en tal lado Mi vieja borracha me dice, porque ella borracha me agarras con la mano Me en la pintura cadera, la poma de patria en tu casa Mi vieja borracha se mueve, ya no me importa ver el asiento tanto Me gusta mirar la borracha, porque me abenegando de la mano Mi vieja borracha me dice, baila mi chaparrito Me da la pintura cadera, la poma de patria en tu casa Mi vieja borracha se mueve, ya no me importa ver el asiento tanto Me saca la cucaracha Mi vieja borracha me dice, mira, me hago el cuarto, me agarras con la mano y la entro bailando sacada, porque ya no me hice el alma de un trago y no me importa que sea, va lleno, sigo encerrado Mi vieja borracha me dice, porque ella borracha me agarras con la mano Me en la pintura cadera, la poma de patria en tu casa Mi vieja borracha se mueve, ya no me importa ver el asiento tanto Me gusta mirar la borracha, porque me abenegando de la mano Mi vieja borracha me dice, baila mi chaparrito Mi vieja borracha me dice, mira, me hago el cuarto, me agarras con la mano y la entro bailando sacada, porque ya no me hice el alma de un trago No me importa que sea, va lleno, sigo encerrado Mi vieja borracha me dice, aunque ella borracha me agarras con la mano Me en la pintura cadera, la poma de patria en tu casa Mi vieja borracha se mueve, ya no me importa ver el asiento tanto Me gusta mirar la borracha, porque me abenegando de la mano Me dice, baila mi chaparrito Me en la pintura conmigo, me agarras con la mano Mi vieja borracha me dice, baila mi chaparrito Mi vieja borracha me dice, baila mi chaparrito Mi vieja borracha me dice, mira, me hago el cuarto, me agarras con la mano y la entro bailando sacada, porque ya no se la toma de un trago No me importa que sea, va lleno, sigo encerrado Mi vieja borracha me dice, porque ella borracha me agarras con la mano Me en la pintura cadera, la poma de patria en tu casa Mi vieja borracha me dice, baila mi chaparrito 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 Mi vieja borracha me saca la cucarada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!